Esta buena la catarrata, ya esta dentro de la taqueria. ¿Qué le pasó al carro mío? Ahí va. Se van para allá. Pero no, esto no lo canso de ir para allá. Ahí se va a pescar a lo mejor. ¡Ay, gato! ¡Ay, le agarró! Le agarró mucho de hadas. Es la lama, el carro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Ay, le agarró! Gracias.